En la región de Magallanes, los pescadores artesanales recibieron equipamiento de seguridad para usar en caso de emergencia en el mar. 79 embarcaciones fueron equipadas con balsas salvavidas y balizas de emergencia. Y TV Patagonia con esta nota. Son balsas salvavidas y balizas de emergencia con las que fueron equipadas 79 embarcaciones de la pesca artesanal que operan en la región. En Puerto Williams, los trabajadores del mar recibieron este equipamiento en La Caleta, donde trabajan y allí tuvieron además la capacitación para su uso, que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de los pescadores en caso de naufragio. Me parece excelente para guardar la vida de los pescadores y agradecer al gobierno regional por el apoyo a los pescadores. Una postulación que se abrió en el año 2019 y fueron beneficiados con algunas implementaciones que le van a permitir hacer un trabajo en el mar en forma segura. Las balsas inflables cuentan con un sistema de activado automático al contacto con el agua y contienen luces de emergencia, bengalas y raciones de alimento para la supervivencia hasta de seis personas que se encuentren en situación de naufragio. La radio baliza tiene un posicionador satelital que, al ser activado, marca la ubicación de la embarcación, facilitando el rescate. Si bien es cierto, no están exigidos para embarcaciones minores de 12 metros, los armadores, entendiendo que la vida humana es lo principal para poder seguir trabajando y optaron a postular este proyecto. Son 79 balsas que se entregaron a nivel regional. El que tenga una balsa tiene la segunda vida. Y el tema de la radio baliza igual. Porque el nivel de barbita o la embarcación tenga algún chimiento, ya pueden localizarla en el lugar, en el área que esté el accidente. Y eso, en la lejanía de la región, que navegamos 30, 50 horas de navegación, es muy apropiado esto. Todos los equipos van a lanchas pesqueras de menos de 12 metros. La inversión en estos kits de seguridad superó los 174 millones de pesos.